Hola amigos, estamos en bandarockera.com, televisión por internet y estamos en el canal del rock mexicano y esta vez estoy anunciando aquí el fanzine número 31, el grupo Exploiter estuvo en México me tocó verlos en aquella época, fue hace muchos años, ahorita vamos a platicar algo con un personaje que de alguna manera fue a ese concierto, ¿quién no fue a ese concierto de Exploiter? pasaron muchas cosas, Gerardo Enciso está en la contraportada, por cierto lo están buscando para el Lunario si ves por ahí esto, Gerardo Enciso de Guadalajara, pues recuérdate, uno de los rupestres más importantes junto con Rodrigo González y muchísima gente, esta vez tenemos un personaje invitado dinos cuál es tu nombre completo y cómo te dicen, brother bueno, mi nombre es David Rodríguez, lo que dicen en el corejo, muy vicas de las montañas últimamente anteriormente con los Japs, la popular banda de las montañas de punk rock, ¿verdad? claro ¿por qué te saliste de los Japs, brother? luego, luego, este, al corazón, directo al corazón no, pues ya también había que cambiar de piel, ¿no? no, es que me he salido, sino que pues, más bien así se dieron las cosas como fue pasando el tiempo, se dieron las cosas podría ser cansancio, podría ser, no sé, a lo mejor te venos la cara de siempre también se fue deteriorando todo si, te pregunté directo al corazón, porque quiero que también me digas directo al corazón ¿qué pasó después de los Japs? ahora, ¿en qué proyecto estás? bueno, después de Japs, ahorita traigo el proyecto del Vicas de las Montañas It's a Punk sí este, con ruedas nuevas, canciones nuevas, este, líneas y conceptos de letras igual, de la calle, callejeras ¿y hay un disco por ahí del Vicas de los Japs? no ha salido, no he tenido la oportunidad de sacarlo yo tengo un disco tuyo, de los Vicas de los Japs sí, sí, son piratones es piratones oficial, oficial, oficial ¿oficial no ha salido? bueno, nada más que hice de Memoria de las Ramones sí, ¿verdad? sí, hay una dice Memoria de las Ramones que las letras las están a ver, está aquí hablando tu hijo, a ver cántales el Kukuzlan cántales el Kukuzlan a ver, ¿qué dice el hijo? sí, ahorita te la... ahorita, ahorita va cántales el Kukuzlan oye Vicas, dinos, ¿y qué viene en el futuro para ti? ¿hay algún disco, presentaciones que hay? bueno, ahorita tengo el proyecto de, de, este, de terminar mi disco completo sí de nuevas canciones sí este, pues sería el segundo sí de sí ya lo tengo, nada más que no, no he podido, por falta de economía no he podido sacarlo este, y, ando ahí en el rol ahorita me estoy presentando más, más en casa en casi, por lo regular en fiestas particulares casi de cumpleaños de la banda de que me invitan siempre voy a echar unas ruedas con mi banda que es lo que más ahorita es lo que ando, me ando moviendo más en, en esas, este en esas fiestas particulares y tocando, este, pues ya sabes que con la mafia no me junto este, y, y, pues, eh, prefiero mejor hacerlo así, que estar haciendo, este, corajes ahí de, de que no pagan de que no hay y con la mafia de las disqueras también, igual, no, es igual ¿vas a salir independiente o con alguna disquera? no, independiente ¿por cuándo saldrá el disco? pues, yo quiero sacar ya lo más pronto posible incluso ya tengo ya ahorita seis canciones menciónanos algunas de ellas este, bueno, tengo a mil cuatrocientos cincuenta años luz de la tierra tengo, este, violencia tengo el muchacho libre y solitario tengo, este porque hay momentos en que toma demasiado hasta perderse será que anda buscando inconsciente en la muerte este, también tengo la de luz de a mil cuatrocientos a mi fan, también también a mi fan, también es con vos también es con pongo sus canciones muy bien, cuando salga el disco pasas por aquí para presentárnoslo claro, sí, sí, lo presentamos ahora dime un teléfono donde te pueden contratar para quince años bodas, cepelios lo que sea es, este cincuenta y cinco cuarenta y dos noventa y dos treinta y seis ochenta y uno algo más que desees agregar, Vicas pues, echándole ganas de ahí, si alguien si alguien, este de la banda quiere un cumpleaños pasa su cumpleaños y quiere escuchar rolas nuevas del Vicas o quiere escuchar también rolas de Japs también las tocamos también, andamos en eso este, tocamos también rolas de Ramones del disco que hice yo hice las letras las adapté al, al, este al a la masa a la mexicana ¿no? porque no son no son, este letras originales de Ramones son adaptaciones yo las adapto muchas gracias muchas gracias Vicas Japs muy bien, ya gracias wooo bye Gracias.